¡Hey! ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Calegli Estúpido, yo soy el Tito Hili Y hoy os traigo un nuevo vídeo para el canal, super super guapo, la verdad que está super bien Ya que os voy a mostrar todo desde la temporada 1, todo lo que ha pasado hasta la temporada 5, cambios y demás Y la verdad que es un pedazo de vídeo, espero vuestro like No solo eso, sino que a lo largo de este vídeo hay un código oculto de 20$ Y por último estoy organizando un sorteo de 3 cuentas con 28.000 pavos cada una Y con la mayoría de skins compradas Para participar, ¿qué es lo que tienes que hacer? Dar un pedazo de like, suscribirte al canal, activar la campanita Y por último seguirme por Instagram y comentarme aquí abajo en los comentarios ¿Está tu flama, está tu guapo o está super chetado? Lo que quieras, coméntame lo que quieras Por último deciros que este sorteo se va a celebrar si llegamos en menos de 24 horas a 5.000 likes No os preocupéis porque el generador de pavos viene en esta semana ya Así que gente, dicho esto, empezamos con el vídeo Muy bien chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo la verdad que estoy bastante, bastante bien Hoy os traigo un vídeo súper guapo Deciros que uno de los vídeos que más me ha costado grabar Y más me ha costado conseguir clips Ya que por así decirlo he tenido que buscar un montón de youtubers Un montón de streamers que empezaron desde la temporada 1 Que eran 3 o 2, por así decirlo Hasta la temporada que estamos ahora Deciros que se agradece un pedazo de like a este vídeo Y deciros que os voy a presentar desde todo lo que ha pasado Desde la temporada 1, desde que había bombas de humo Desde cuando se metió lo que viene siendo el arbusto Y todo eso hasta el día de hoy con los meteoritos y demás Es la evolución de Fortnite Mucha gente me lo estaba preguntando En verdad nadie me lo ha preguntado pero me apetecía hacerlo Y deciros que se viene un pedazo de vídeo Así que gente, dicho esto, vamos a empezar ya 26 de septiembre sale Battle Royale en Fortnite Como sabéis, Fortnite solo depende de salvar al mundo Un pedazo de juego, la verdad, salvar al mundo Lo que pasa es que la gente no lo juega o no se lo compra Porque antes era bastante caro Es decir, antes era un juego super caro Valía hasta 149 euros La edición limitada esa, la edición especial Como veis, tenemos y estamos Ante el primer trailer que sacó Fortnite El de la temporada 1 Es decir, antes no se desbloqueaba ni skin ni nada Como veis, os traigo el primer gameplay Que se subió de la temporada 1 Por así decirlo Es un streamer, no me acuerdo como se llama Creo que lo podéis ver ahí arriba En lo que viene siendo la pantalla Y deciros que Fortnite es un juego Que lo ha hecho siempre super bien desde el principio Como veis, esto es un canal, vale Que le pagó Fortnite En principio no En principio Fortnite lo subía a muchos youtubers Totalmente gratis Hasta que Fortnite se dio cuenta Que lo esencial era que los youtubers Promocionasen Fortnite Como sabéis, luego más adelante Fortnite pagó youtubers Para que promocionasen su juego Jugasen y demás Como sabéis Mucha gente subió este juego pagando Luego como sabéis Fortnite dijo Vale, ya hemos sacado beneficio de esto Es decir, mucha gente está jugando Es un juego gratuito La verdad que no hace falta ni Playstation ni nada Pues vamos más o menos Vamos más adelante Y vamos a sacar skin Que hablaré de ellos Como veis la jugabilidad es bastante lenta Es decir, no es que sean muy buenos al principio Lógicamente en cualquier juego También pues la construcción no se utilizaba Como sabéis A día de hoy Construir es super esencial Ahí la construcción Nadie la utilizaba Es decir, estaba ahí Y poco más 25 de noviembre Sacan la primera skin en la tienda Es decir, inauguran la tienda Donde se puede comprar Y aquí cuando Fortnite Ya se da cuenta De que lo importante Son meter skin Y ganar pasta desde ahí Ya que como es un juego gratuito Pues tienen que sacar dinero De cualquier lado Esta es la primera skin Que sacaron Como veis estamos viendo Por así decirlo El personaje femenino Y sacaron el masculino Que era el que todo el mundo quiere Que es la skin de Halloween Tenemos un arbusto ¿Cuándo metieron el arbusto? 8 de noviembre Como veis estamos ante Un streamer Vale Que estaba en directo Y se estaba escondiendo En el arbusto Es decir, es que el arbusto Antes era un ítem Que utilizaba todo el mundo Que todo el mundo lo utilizaba Y era por así decirlo Lo más chetado Lo que pasa es que te quita Muchísima visibilidad Y la gente pues cada vez Que te mueves Te pueden ver Ya que no es lo mismo Moverse con un personaje Que moverse con un pedazo De arbusto Como veis también está El lanzacohetes O lanzagranadas Que en este caso Era por así decirlo Un lanzacanaveras De Halloween La verdad que era muy bueno Y Fortnite se la ha currado Y vais a ver Como ha ido procesando Deciros que antes El mapa era super llano No había nada Y como veis Pues luego sacaron La granada de humo Que luego volvieron a quitar La granada de humo La sacaron Si no me acuerdo mal El 29 de noviembre La bomba de humo Vale Se llama bomba de humo Y la sacaron ahí Tenemos la temporada Número 2 Como estáis viendo La temporada número 2 La sacaron el 14 de diciembre Y la verdad que Vosotros veis esa skin Y da bastante Bastante miedo También esa temporada La sacaron en navidad Como estáis observando Y tenemos bastantes cosas De navidad Por ejemplo Tenemos el arbusto de navidad Como ya he comentado antes Salió bastante Antes Y no solo eso Sino que también teníamos Drop de navidad Por así decirlo Eran Eran como Paquetitos de regalo Ya que como lo habían sacado La temporada 2 En navidad Pues aprovecharon Para sacar ese tipo de cosas Y esos detalles Como sabéis Siempre Fortnite Saca detallitos Dependiendo de las fechas De que estamos Ya sea el año chino Ya seamos navidad Ya sea Halloween Como he visto anteriormente Y la verdad que Fortnite se la sacó 23 de diciembre Mete en la buggydown Una granada Que hace bailar al enemigo Y no solo al enemigo Sino que también te hacía bailar a ti Y deciros que este ítem Lo metió Fortnite Y no sabía lo que Fortnite se esperaba Ya que es un ítem Bastante gracioso Es deciros que este ítem También tenía un truco Es decir Podías tener todas las armas Que quisieses Si te ponías a bailar con este ítem De repente podías coger Todas las armas Que vieses alrededor No solo eso Sino no solo hacía bailar al contrario Sino que también te hacía bailar A ti mismo Si lo lanzabas mal A quien no le ha pasado esto Lanzando esta granada Yo creo que a todos Quien haya utilizado esta granada Le ha pasado esto ¿Qué más tenemos? Metieron más adelante Una nueva pistola Esa nueva pistola La metieron el 24 El 24 de diciembre Y es una pistola Bastante peculiar ¿Por qué? Porque esta pistola Tenía silenciador Es decir La primera vez que se veía En Fortnite Una pistola con silenciador Estaba super chetada Ya que podías disparar Bastante rápido No hacías apenas ruido Y nadie sabía Más o menos Donde podías estar Uno de los mejores ítem También que han metido En Fortnite Seguimos Y no solo metieron eso Sino que metieron Una de las mejores actualizaciones Que hemos visto en Fortnite Pisos picados El cementerio Por así decirlo Túneles Los campos de fútbol Los campos de fútbol El normalito Por así decirlo Lo metieron justamente El 18 de diciembre Y fue una de las actualizaciones Más chetadas Seguimos con más ítem ¿Qué más metieron? El bidón de plasma 25 de enero Uno de los mejores ítem Ya que te cura Toda la vida de golpe Y la verdad que Mucha gente lo agradece Cuando le toca Y está bastante jodido de vida Sinceramente Uno de los mejores ítem También que han metido Digo los mejores Ya que por así decirlo Todos eran bastante buenos ¿Qué más tenemos? La ballesta Este ya no era tan buen ítem Era un arma Sinceramente Que tenía balas infinitas La podías liar Ya que era bastante fácil de utilizar Pero luego la tocaron Y no sé que tocaron Que la liaron bastante Mucha gente se quejaba Y demás Y la tuvieron que quitar Y no la han vuelto a poner Desde la última temporada Es decir La temporada 4 Se empezó Sin la ballesta Es decir Fue una pena para mucha gente Ya que se le cogió cariño Pero como veis Se pudo liar Y se puede liar Bastante ¿Qué más tenemos? Tenemos la granada de impulso La granada de impulso Se metió el 12 de febrero Y como veis La gente la utilizaba bestial Es decir Era una granada Que al principio La gente se pensaba Que iba a explotar Es decir De impulso ¿Cómo es eso? Pero no Luego cuando la gente la veía Cuando lo vio Cuando se desbloqueó Y veía como se podía liar Era super bestial ¿Qué más tenemos? Tenemos la temporada Número 3 22 de febrero Aquí es cuando yo ya empecé a jugar Y empezamos con ninja Como estáis viendo Era épico Empezar con ninja Ya que era cuando empezó A por así decirlo A conocerse Es decir Aquí cuando ninja Ya se empezó a conocer ¿Qué más tenemos? Tenemos los C4 Los C4 se metieron El 15 de marzo Estoy diciendo Todas las fechas exactas Más o menos ¿Vale? Pero esto sí La mayoría son totalmente exactas Alguna o dos Puedo fallar Pero deciros que el C4 Como veis Se puede liar bastante Deciros que al principio El C4 No valía para nada Era un ítem Que no valía Y luego Ahora al día de hoy Está super setado Tenemos misil 3 Que lo quitaron Porque la gente Hacía trampas ¿Cuándo lo metieron? Lo metieron el 29 de marzo Exactamente Y la gente Pues la liaba Es decir La gente lanzaba Y veía donde estaba la gente Y no lo utilizaban Sinceramente Para que lo realmente Lo utilizaban Que era para Reventar a gente No La gente lo lanzaba Y veía donde estaba la gente Para luego ir a por ella Máquinas desprendedoras Mucha gente no utiliza Pero son muy Pero que muy buenas Ya que te pueden salvar De cualquier apuro Pero es mejor tener material ¿Cuándo lo sacaron? El 4 de abril Mucha gente Se esperaba Que fuese algo mejor Más baratas Más económicas Pero deciros que Mucha gente prefiere Tener materiales A tener por ejemplo Un Ascar ¿Qué más tenemos? Tenemos el fuerte portátil El fuerte portátil Se metió el 11 de abril Super bestial Es decir La gente no se esperaba Como podía llegar a ser eso Pero luego Después de verlo Seguramente Sea un ítem Que a lo largo lo quiten Esperemos que no Pero seguramente Tienen mucha pinta Ya que nadie Lo suele utilizar ya Y la verdad Que es un ítem Muy muy gracioso Y la verdad Que te puede salvar De cualquier otro apuro Empezamos la temporada Número 4 El 1 de mayo Y ya Nada menos Que con Thanos Ya que al principio De la temporada Se desbloqueó Un nuevo modo de juego En el cual Había que utilizar a Thanos Deciros que En la temporada Número 4 Ha habido cambios brutales De actualización Ya sea en mapa Y demás Empezamos también Con la Scar Es decir No la Scar no Parecida a la Scar Que es la de ráfagas También se metió Perdón El 5 de mayo Es decir Un arma también Bastante chetada Y no solo eso Sino también lo metieron Con las manzanas Que te dan vida Que están en el suelo ¿Qué más? Tenemos el ítem Que a todo el mundo Le gusta Que nadie dijo Que lo quitasen Ese El jetpack El jetpack El jetpack lo metieron El 22 de mayo Y no solo eso Sino que también Metieron Más adelante El 27 de mayo Metieron El carrito de compra Que lo quitaron Lo volvieron a meter Lo quitaron Lo volvieron a meter Y la verdad Que hay muchos clips Muy graciosos Con este carrito de compra Así que nada chavales Esto es todo lo que ha pasado En Fortnite Desde que empezó Por así decirlo Hasta el día de hoy Han habido más cambios Todavía Pero no puedo meter todo En un vídeo Así que más adelante Si queréis una segunda parte Decidmelo Aquí abajo en los comentarios Y no solo eso Sino también quiero saber Cuando empezasteis vosotros A jugar al Fortnite Así que espero vuestra respuesta Y quiero que me lo digáis Aquí abajo en los comentarios Así gente Dicho esto Dale un plazo de like Suscribido si estás Y nos vemos mañana En el siguiente vídeo Adiós chavales Chau